El estadounidense Dani García obtuvo el título vacante del CMB en los pesos Welter al vencer a Robert Fantasma Guerrero en una pelea que fue mucho más cerrada de lo que los expertos pronosticaban y que finalmente terminó en una decisión unánime a favor de García con un 116 a 112 en las tres tarjetas de los jueces. García ahora deberá enfrentar por instrucción obligada del CMB a un antiguo rival, el británico Amir Khan a quien García ya venció por knockout en el 2012. Espera la pelea antes de junio de este año.